Ah, buenos días, acá va a ser el quinto emperador y hoy os traigo lo que no viste de el One Piece 1062. Una sección del canal que nació hace muy poquito tiempo, hace escasos 3-4 capítulos y que no va a ser algo tampoco para todos los capítulos, sino para los que veo que se puede aprovechar esta sección, ¿de acuerdo? Una sección que viene a ser básicamente ir un poquito más allá en el manga, no simplemente contar los sucesos y teorizar sobre los sucesos dados y los posibles que se vayan a dar, sino que simple y llanamente intentar ir un poco a ese lado reflexivo a los mensajes que tal vez Oda quiere mandarte con este capítulo, dar vueltas y bueno, también algún que otro porrete tonto pues también puede caer de teoría. Ya sabéis Nakamas que el funcionamiento para que vayan saliendo adelante esta clase de secciones es mostrar un apoyo descomunal. Y la mejor manera de mostrar el apoyo es por un lado aportando comentarios, ya sea con vuestras teorías, con vuestros aportes, simple y llanamente pues de reflexiones o lo que sea, diciendo si os gusta o no la sección y además de los comentarios suscribiéndoos al canal Nakamas, muchos sois los Nakamas que a día de hoy me veis y no suscribís al canal pues por X o por Y, me encantaría que me dierais una oportunidad y vayáis ahí de abajo, le dais al botón de sub y me hagáis un enorme favorazo, ¿de acuerdo Nakamas? Además, una vez dicho esto, no me enrollo más, comencemos con lo que no viste del One Piece 1062. Tratando de ir un poco cronológicamente, vamos a empezar con la situación que se da en el Susan Sunny donde vemos que el Vegapunk 02, el primero que conocimos, la mujer que conocimos que tenéis por aquí por pantalla, vimos como escuchaba los consejos del Vegapunk aparentemente 01, el que es como el de la sabiduría, el de la lógica, mejor dicho, perdón, el de la lógica y que le está aconsejando al Vegapunk 02, lo siento si lo digo por los nombres porque de momento, o sea, por los números, porque de momento por los nombres no va la cosa, ya sabéis que yo con los nombres soy un poco lento. Bien, a lo que ahí va, ¿dónde? Vemos que le aconseja el 01 a la 02 que no se meta con los Mugiwaras porque hay cierta gente muy peligrosa a bordo de ese barco, especialmente hace una mención a dos personajes, a Zoro y a Robin, ¿vale? Por un lado vemos que a Robin la tratan como la niña demonio que es y como ese apodo que se ganó de niña, pues bueno, que ahora efectivamente lo enalza y lo ensalza más que nunca. Sin embargo, quiero pararme, pues como un poco fanboy que soy, no nos vamos a engañar, en Zoro, ¿vale? Porque Zoro tiene un poco más de protagonismo que Robin en esta situación y es que le vemos que le advierten de que ahí donde ves a este hombre tan tranquilo podría matarte ahora mismo a ti y a todos los reyes marinos cyborg que hay por esta zona y demás y vemos como con Zoro están tratándole de una manera muy especial y con un mensaje que Oda lleva ya mandando desde el final de Wano un mensaje que alguna vez ya he destacado y que me encantaría volver a destacar porque me parece precioso. Y es el hecho de que ya el mundo es consciente de quiénes son los Mugiwaras y que son literalmente como un Yonko, porque literalmente Luffy es un Yonko y su tripulación y efectivamente los tratan de esta manera, ya no los menosprecian como lo menospreciaban Crocodile, Loflamingo, Rob Luchi y toda esta gente, no. Ya les tienen respeto desde el minuto uno y nadie se va a reír de Luffy ni de su tripulación. Y vemos como se nos han hecho mayores, por decirlo de alguna forma, por ejemplo con esta vez de Zoro, con esa advertencia de que dicen ahí donde lo ves tan tranquilo ahora mismo te puede matar. O sea, lo están tratando literalmente como cuando vimos a Mihawk en el Baratier que aparecía y se presentaba como ese esparachín semidios prácticamente que nadie podía plantarle cara y que todo el mundo se nos caía la baba al ver a alguien tan poderoso. Pues bueno, pues Zoro es ahora ese Mihawk que veíamos en el Baratier. Y repito que no es la primera vez que pasa. Esto también pasó en escasos capítulos al final del cierre de Wano cuando Green Bull decide rajarse tras el Haki de Sanks y vemos como los cuatro Mugiwaras más fuertes están desde la altura y desde la total tranquilidad vigilando que todo vaya bien y diciendo vaya, pues mira, pues resulta que al final no ha hecho falta que vayamos a ayudar. Esa imagen hace cinco años era surrealista para nosotros. Esa imagen, al igual que la de Zoro de ahora, ese trato que tienen con Zoro o con Robin también, pero más el Zoro, vemos que son tratos que nosotros nos esperaríamos de Mihawk, de Rayleigh, de Sanks, de Yonkous y efectivamente aquí lo tenemos con Zoro, con Luffy y con los demás. Nuestros Mugiwaras han crecido. Otra cosa muy interesante que quiero parar a reflexionar un poquito, esto no es un mensaje de Oda como puede ser el anterior caso, esto es algo, un poco reflexión personal y es que vemos que hemos iniciado un arco, ¿vale? Y normalmente los arcos en One Piece cuando inician suelen ser un poco las partes más costosas, ¿no? Porque te tienen que introducir un poco toda la civilización, las circunstancias que rodean ese arco, quién va a ser el malo, quién va a ser el bueno, o cuál es la problemática a resolver. Pues bueno, realmente ahora mismo estamos en esta situación, ¿no? Hemos conocido a las diferentes partes, o por lo menos a la mayoría de las partes de Vegapunk. Estamos viendo que puede ser que el malo sea el CP0 acercándose hacia Egghead. Estamos viendo que de momento Bonnie es hija de Kuma, es decir, una princesa una vez más aquí en un arco, algo que ya va repitiendo Oda bastante, como podemos deducir, y básicamente es una introducción a arco de manual, como todas. Con una pequeña diferencia, y es que creo que esta vez Oda está empezando a fuego el arco, ¿vale? O sea, ya de primeras, en los primeros dos capítulos hemos conocido a más de la mitad de los Vegapunk. Ya entendemos el funcionamiento de cómo van estos Vegapunk, de que hay una mente dividida en seis personajes. Prácticamente estamos viendo cuál va a ser aparentemente el enemigo final, que es el CP0 de momento. Ya sabemos que con Oda nunca se sabe y puede haber plot twists, pero a lo que quiero llegar es que estamos teniendo un inicio de arco de la hostia, y esto es algo que no suele ser así. Quitando casos puntuales como Marineford, pues porque se iba directamente a una guerra, hasta en Shabaody, que es todo intenso y pura información, al principio es aburrido, entre comillas, con el parque de atracciones y demás. En todos los arcos te dan una introducción un poco lenta y de contexto, ¿no? Pues en este caso te la están dando, pero ya intensamente. Me parece que es un arco que va a avanzar bastante rápido, que esto no quiere decir que dure poco, puede durar poco, puede durar mucho, pero desde luego la información está tratándose de manera bastante rápida y esto a mí me interesa mucho. Bien, otra cosa que esto ya en realidad, más que reflexiones, deducción, barra, un poco teoría, un poco porro, ¿vale? Y es que, bueno, se nos ha presentado a Vegapunk dividido en personajes, ¿no? Seis personajes, seis robots, aparentemente todas mujeres, menos el número uno que puede ser hombre también. Ya lo veremos, pero de momento todas parecen ser mujeres. Aquí todavía estamos a la expensas de saber si esas seis son la totalidad de Vegapunk o si hay un cuerpo y luego estas seis personas, ¿de acuerdo? Todavía está pendiente de saber. A mí me gusta más la idea de que todavía haya un cuerpo más, ¿vale? Ese cuerpo que sea como el principal Vegapunk dividido en todas estas robots. Me gustaría lanzar una apuesta reflexión, ¿vale? Juntémoslo, barra teoría también, de lo que creo que es, de la razón, digamos, por la cual creo que ha hecho esto Vegapunk, ¿vale? Y es que Vegapunk ya sabemos que es un genio, que es un científico de muchísimo prestigio, que seguramente tenga ideas todo el puto día y eso posiblemente para Vegapunk después de tantos años sea un castigo, sea un suplicio, no poder descansar el cerebro. Algo así como un genio extremadamente genio donde su cerebro no descansa y no para y eso puede llegar a agobiar a Vegapunk. Pues bueno, creo que una posibilidad y una razón por las cuales creó esto Vegapunk, esta división, ¿vale? Que además es casualmente en sentimientos o emociones, ¿no? Como son la ira, la sabiduría, las ideas, la malicia, la bondad... Estas separaciones pueden ser venidas de que eran posiblemente las partes más predominantes del cerebro de Vegapunk, de la mentalidad de Vegapunk y son las que más le agobiaban. Entonces decidió deshacerse mediante la tecnología y mediante la ciencia de todas estas partes de su mente y ponerlas en diferentes robots para de una manera u otra como liberar espacio o liberar, tranquilizar básicamente el cerebro de Vegapunk y de esta manera ser un hombre más libre y tranquilo, hombre o mujer, lo que vaya a ser Vegapunk. De esta manera estaríamos viendo un mensaje bastante bonito de Oda de cómo incluso la mente más brillante del mundo es castigada por su propia mente, ¿vale? A pesar de ser un genio, a pesar de poder tenerlo todo en esa cabeza, eso precisamente es un gran castigo para alguien y ni el mayor genio del mundo es capaz de soportarlo hasta tal punto de buscar esta alternativa. Esto es una teoría que me apetecía soltar porque me gusta bastante la idea y bueno, iremos viendo en estos capítulos si es así o no. Lo último que tenemos en este capítulo para parar a pensar un poquito y reflexionar es la razón del CP0 pisando o yendo a pisar Egghead, ¿vale? Van a por Vegapunk. No han dado muchas explicaciones, sin embargo, Luchi, el cual alardea de ser bastante intuitivo y sus compañeros afirmándolo, dicen que cabe la posibilidad de que Vegapunk sea parte de la culpa de esa desaparición tan sospechosa de Lulusia. Esto nosotros sabemos que no es así. Sabemos que ha sido Im quien ha mandado a Urano, arma ancestral de lo que sea, Tesoro Nacional de Marilloa, el propio poder de Im. Sea lo que sea, sabemos que ha sido Im, en principio, quien lo ha mandado. Otra cosa es que Vegapunk sea el creador de ese arma. A mí eso me chirría bastante. Yo creo que es algo más relacionado al gobierno mundial más que al propio Vegapunk. ¿Qué pasa? Incluso el CP0 posiblemente desconozca de la existencia de Im. Entonces, el gobierno tiene que buscar un culpable para esa cosa tan misteriosa que ha pasado, esa desaparición inexplicable en principio de Lulusia. Pues bien, la culpa la tiene que cargar alguien. ¿Quién la va a cargar? Pues se ha quedado claro, va a ser Vegapunk. Entonces, de esta manera, estamos viendo que Vegapunk posiblemente vaya a ser una víctima de este arco. ¿Vale? No va a ser un enemigo ni va a ser tan siquiera un aliado, tal vez. Más aliado que enemigo, pero yo diría que no va a estar en ninguno de los dos papeles. Va a ser como un personaje un poco curioso. Sin embargo, esto posicionaría al CP0 como enemigo principal y de momento estamos viendo que los Mugiwaras no están tomando aires de enemistad con Vegapunk, ¿vale? Ni los que están en el Susan Sunny ni los que están ya en el propio Egghead como son Bonnie, Chopper, Jinbei y Luffy. Estamos viendo que es como un entorno de curiosidad, de diálogo y tal vez un poquito de tensión pero en ningún momento parece ser que vaya a haber combate, que puede haberlo pero de momento tiene toda la pinta de que Vegapunk va a ser más a favor nuestro que en contra. Aquí lo que más interesante me parece es esa capacidad que tiene el gobierno mundial para echar culpas de todo lo que ellos hacen y esto realmente es algo que se puede llevar bastante a la realidad, ¿no? O sea, donde tanto empresas como gobiernos y como la gente misma a nivel ciudadano tenemos esa necesidad de echar la culpa de nuestras desgracias o de nuestros problemas causados por nosotros a otra gente. Aquí, pues bueno, pues realmente no es más que una vez más un guiño a la realidad de Oda de ese gobierno mundial pues que realmente es el claro culpable y ejecutor del desastre de Lulusia y que para que la gente no se entere y no piensen que el gobierno mundial es malo buscan echar la culpa a otro incluso ¿a qué otro? Al propio Vegapunk una persona que posiblemente ha beneficiado al gobierno y a la marina como ningún otro. Pues bueno, pues incluso con eso ahí llegamos a esos niveles ¿de acuerdo? El CP0 va a buscar cargarse a Vegapunk con lo que la cosa se va a poner muy interesante en este arco nakamas. Y nada más mis queridísimos nakamasuelis hasta aquí llegaría este lo que no viste del One Piece 1062 Repito que me gustaría muchísimo que vayáis a los comentarios y comentéis si os gusta esta sección si os parece interesante si os gustaría traerla más de vez en cuando y también pues las cosas que yo no he visto y no he comentado en el capítulo que vayáis vosotros y las comentéis para mí y para los demás nakamas. Porque pueden salir cosas muy interesantes entre todos. Además de esto como siempre os digo si os gusta el vídeo regaladme un like y sobre todísimo ir ahí abajo y suscribíos al canal del Tito Quinto si todavía no lo estáis de acuerdo. Un besazo nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al Tito Quinto! ¡Suscríbete al Tito Quinto! ¡Suscríbete al Tito Quinto! ¡Suscríbete al Tito Quinto!